Kate del Castillo tuvo una relación fugaz con Luis Miguel en la década de los 90, pero hasta ahora salen a la luz detalles íntimos. Foto tomada de la web tras el estreno de la serie biográfica de Luis Miguel, muchos de los secretos de El Sol han salido a la luz y han puesto de cabeza a todos sus seguidores. De acuerdo a El Sol de Torreón, la periodista Verónica del Castillo reveló que su hermana Kate, tuvo una relación fugaz con el intérprete de La Incondicional en la década de los 90. También contó, llegamos a ir con Luis Miguel al Babi a Cento o Acapulco, pero también a restaurantes, se bloqueaban las partes de arriba del restaurante y estábamos ahí Kate. Luis Miguel y yo, la conductora de TV Verónica del Castillo reveló que además de conocer la casa del artista en Acapulco, también vivió grandes anécdotas junto a él. Alejandra Ábalos pierde 25 kilos y lo presume en bikini a sí mismo, la hija de Eric del Castillo indicó que la imagen que se presenta de Luis Miguel es muy cercana a la realidad. Ahora que veo la serie, más me enorgullece haber sido su amiga o estar cerca de él y sobre todo de conocerlo, porque la verdad no sé cómo no está peor. Con todo lo que ha vivido me parece admirable cómo ha manejado su vida y carrera. Con sus errores y aciertos la verdad es que ahora lo quiero más, expresó. Cabe señalar que fue en 2013 cuando la actriz mexicana desmintió haber tenido un romance con Luis Miguel. De los remords que los relacionaban sentimentalmente, sin embargo, el año pasado no perdió la oportunidad de presumir una foto en la que aparece son reenté junto a él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!